... Buenas noches y bienvenidos una noche más a los servicios informativos de Televisión Ferrol en esta jornada de 7 de octubre. A continuación, les resumimos las noticias más importantes de la jornada en titulares. La Policía Nacional detiene a dos personas por un delito de tráfico de drogas. El Ayuntamiento de Ferrol activó una campaña de emergencia entre vecinos, comerciantes y supermercados para recoger material de primera necesidad para la isla de La Palma. En el marco de la campaña prendida por el BNGA contra la brutal subida de la luz, la convocatoria para mañana viernes entre las 10 y las 10 y media de la noche de un apagón eléctrico masivo. La Policía Nacional detiene a dos personas por un delito de tráfico de drogas. Funcionarios de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Ferrol Narón culminaron un dispositivo iniciado tiempo atrás en relación a la dedicación de un individuo al abastecimiento de otros distribuidores de sustancias estupefacientes de menor entidad. Los agentes pudieron comprobar que el principal investigado se vinculaba con otros conocidos suministradores de sustancias estupefacientes, realizando contactos con los mismos en un bajo dedicado al almacenamiento de aperos. Tras lo cual se decide interceptar una de las entregas y constatar la actividad ilícita desarrollada. Agentes del grupo de la Policía Judicial establecen un dispositivo que culmina con la detención de un individuo y la intervención de 535 gramos de hachís con forma de bellotas. A continuación, se procedió a la detención del responsable de la distribución, realizándose un registro del local investigado en el que se localizaron entre los útiles de marisqueo más de 1.000 euros, 1.325 gramos de hachís y una caja con munición de calibre 9 milímetros para bellotas. Tras los trámites oportunos, fueron detenidos y puestos a disposición del juzgado de guardia de Ferrol. El Ayuntamiento de Ferrol activó una campaña de emergencia entre vecinos, comerciantes y supermercados para recoger material de primera necesidad para la isla de La Palma. El concejal de Seguridad, Germán Costoya, anunció ayer que se trata de una recogida de material que responde a la petición que nos traslada al Departamento de Protección Civil de las Islas, a través de la Asociación Nacional de Agrupaciones y Asociaciones de Voluntarios de Protección Civil de España. La campaña que ha comenzado hoy involucra a vecinos que podrán donar mantas, sábanas y toallas. Asimismo, los comerciantes podrán contribuir con ropa nueva y los supermercados con productos de higiene personal, jabón, shampoo, pasta y cepillo de dientes, así como pañales y toallitas para bebés. Incide en que no se recogerá ni ropa de segunda mano ni juguetes. El material podrá depositarse hasta el sábado, día 16, en la Central de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ferrol, cita en el Parque Reina Sofía. La recogida se realizará de 11 de la mañana a 8 de la tarde. También se puede llamar al número de teléfono 981-320-000 en caso de tener dificultad para efectuar el traslado. El concejal apuntó que la ciudad de Ferrol siempre demuestra que es muy solidaria e hizo un llameamiento para que la ciudadanía se una para ayudar a quien en este momento se encuentre en una situación excepcional. Por otro lado, el concejal de Seguridad agradeció a la empresa Peicar la donación que ha realizado hoy mismo de dos palés de ropa técnica para enviar desde Ferrol a los dispositivos de los servicios de emergencia que están trabajando en la isla. En el marco de la campaña emprendida por el BNG contra la brutal subida de la luz, el bloque nacionalista galego ponumueve junto a diferentes organizaciones políticas del campo soberanista de Galicia, Cataluña y Euskadi, la convocatoria para mañana viernes entre las 10 y las 10 y media de la noche de un apagón eléctrico masivo y una cacerolada en las tres autonomías, delante del aumento escandaloso de la tarifa de la luz y su impacto económico y social, especialmente duro sobre las clases populares. Desconecta las eléctricas. Es el lema escogido para la convocatoria de estación simbólica. Desde el BNG declaran que se trata de reivindicar avances hacia la soberanía energética en nuestras naciones y, por tanto, para contar con instrumentos políticos propios que nos permitan intervenir en el mercado, ser los dueños de nuestra agua y de nuestro viento y poder plantar cala al oligopolio eléctrico, en el caso gallego especialmente, como país productor, para permitirnos contar con una tarifa eléctrica gallega que reconozca este rol y compense los costes sociales y ambientales de esa producción. Desde el Consejo Comarcal del BNG animan a la ciudadanía de las comarcas a una participación activa en esta convocatoria, apagando las luces y realizando una cacerolada desde la ventana o balcón de su vivienda. En el Campus de Ferrol se ha inaugurado esta mañana las Jornadas de Podología Deportiva que acoge el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol y en las que participan expertos académicos y de los servicios médicos de equipos profesionales de fútbol, baloncesto y fútbol sala. Organizadas por el Colegio de Podólogos Gallegos y por la Federación Internacional de Podólogos, las Jornadas conmemoran el Día Internacional de la Podología que tendrá lugar mañana viernes 8 de octubre y se enmarcan dentro del programa Octubre Saludable que promueve la Universidad de Acoruña. A lo largo de la mañana intervendrán, entre otros, el profesor en Podología del programa de posgrado de Podología Deportiva de la Universidad de Barcelona. La Ciga organizó esta tarde un acto de conmemoración del Centenario de las Luchas Obreras de la Patagonia Rebelde y de homenaje a Antonio Gallego Soto. La Ciga ha realizado un acto de conmemoración del Centenario de las Luchas Obreras de la Patagonia Rebelde y un recuerdo al que fue su líder, Antonio Soto, conocido en Argentina como Gallego Soto. A las 5 de la tarde se realizó una ofrenda floral en la Casa Natal de Soto en la calle Pardo Bajo y a las 6 se ofreció una conferencia colopio en el Teatro Jofre de Ferrol. Antonio Soto Canalejo, nacido en Ferrol, fue secretario general de la Sociedad Obrera de Río Gallegos, sindicato que en 1920 convocó la huelga general que daría inicio a la lucha obrera conocida como Patagonia Rebelde, que tuvo su punto ácido en el segundo semestre de 1921, cuando los obreros rurales en huelga tomaron numerosas estancias en respuesta al incumplimiento por parte de la patronal del acuerdo laboral firmado meses antes. Este acto se enmarca en los actos organizados por la Ciga alrededor del VIII Congreso Confederal que tendrá lugar este sábado, día 9 de octubre, en Santiago de Compostela. El obispo de la diócesis Ferrol Mondoñedo emite un comunicado en relación a la destrucción del tejido industrial de la comarca. En un escrito publicado en el día de ayer, el obispo de Ferrol Mondoñedo, Fernando García Cadiñanos, vive con preocupación y cercanía a los conflictos laborales y el desmantelamiento del tejido industrial de la comarca y pide a los políticos actuaciones para frenar la pérdida de empleo y parar la sangría laboral que afecta principalmente a la contratación de los más jóvenes que se ven abocados a la deslocalización. En su escrito, el obispo indica que desde mi llegada a esta maravillosa tierra de Mondoñedo, Ferrol, voy teniendo conciencia de la dedicada situación que se vive en diferentes lugares por causas muy diversas. En cierta manera, tengo la percepción de que se está desmontando una tradición fuertemente industrial de nuestro territorio que era referente para el resto de España. Por eso, vivo con preocupación y mucha cercanía los conflictos laborales de la central térmica de Aspontes, de Alcoa, de Cervo y Sobe y la de Vestas en Viveiro, y el desmantelamiento de empresas en Asomozas. A eso se le une la situación preocupante de Navantia Ferrol, unida al sufrimiento de tantas compañías auxiliares que de ella dependen, así como tantos autónomos y pequeños negocios que viven una realidad de dificultad provocada por la crisis sanitaria. Detrás de cada puesto de trabajo que se elimina, no lo olvidemos, hay un trabajador y una familia que aflotan el futuro con enorme incertidumbre y gran sufrimiento. Por eso, como obispo, quiero estar muy cerca de cada uno, ofreciendo la solidaridad y la cercanía personal y la de toda nuestra Iglesia. Todas estas noticias, ciertamente, no son buenas para nuestra sociedad, para nuestra gente, para nuestro futuro y para nuestros jóvenes, y tampoco lo son para nuestra Iglesia, indicó el obispo Monseñor Fernando García Cadiñanos. El Ayuntamiento de Ferrol saca a licitación la reurbanización de la calle Pardo Bajo por un importe de 600.000 euros. El concejal de urbanismo, Julián Reina, indicó que la intervención en Pardo Bajo muestra claramente cómo es el modelo de peatonalización que defiende este gobierno. La transformación contempla la plantación de 19 cerezos japoneses que contarán con su propia red de apoyo y se habilitará en plataforma única. Se sustituirá la doquín de la calzada por loseta de granito de 15 centímetros de grosor y en las aceras pondrán de nuevo las piezas históricas actuales. La intervención busca una transformación del espacio público que nos permita disfrutarlo teniendo en cuenta como eje conductor su humanización, indicó Julián Reina. Se trata de aplicar, dijo, criterios de accesibilidad, regeneración urbana y respeto al entorno. Y su transformación funcionará tanto a la perfección en su uso compartido entre peatones y establecimientos hoteleros, que son los que predominan en la actualidad, así como si más adelante la tipología de los negocios cambiara. El Grupo Popular insta nuevamente a Mato a renovar la señalización vertical y horizontal en mal estado para garantizar la seguridad vial de peatones y conductores en Ferrol. El concejal del Grupo Popular, Javier Díaz, lamentó que de nuevo tenga que recordarle al gobierno de Ángel Mato la importancia que tiene que Ferrol cuente con una señalización vertical y horizontal en buen estado. El pasado mes de julio, el Grupo Popular advirtió al gobierno de Mato del mal estado en que se encuentra la señalización vertical y horizontal, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Según el Grupo Popular, lo único que se ha hecho con este gobierno fue un contrato menor el pasado mes de agosto por un mes, estando a día de hoy sin terminarlo poco contratado para la renovación de ambas señalizaciones. Además, apuntó que son trabajos parciales que no se han realizado de forma completa o no se han hecho los meses con el tiempo más propicio y se están desarrollando en la actualidad cuando comienzan las lluvias. Dado el estado de toda la señalización de la ciudad, el PP ve conveniente la realización de un plan conjunto que contemple para su ejecución la mejor época del año. No podemos olvidar que la zona rural nuevamente sigue siendo la gran olvidada por el gobierno de Mato. No han llevado a cabo mejor alguna en cuanto a la renovación de señalización vertical y horizontal. Y en el contrato menor del pasado mes de agosto ni aparece la zona rural, quedando nuevamente relegada al olvido, manifestó el representante del Partido Popular. En un escrito presentado esta mañana en el registro de la asunta de Ferrol, los representantes de los sindicatos SIGA, UGT y Comisiones Obreras, junto a las asociaciones empresariales de Ferrol, Ferrol, Terra, Eume y Ortegal, solicitaron una reunión urgente con Francisco Conte, consellero de Industria de la Junta de Galicia, para poder priorizar diversas actuaciones que consideran vitales para la supervivencia de nuestra comarca. Esto es, de los territorios y de los más de 20 municipios que conforman Ferrol, Eume y Ortegal. En el escrito presentado se hace hincapié que nuestras comarcas precisan con urgencia de actuaciones a medio y largo plazo y les recuerdan al consellero de Industria que ya tienen solicitada la constitución de una mesa de trabajo en la que, como no podría ser de otro modo, deberían de participar tanto el Gobierno del Estado como el Gobierno gallego. Teniendo en cuenta esto, y como continuación de las reuniones ya mantenidas en el ejercicio de sus competencias, los sindicatos y asociaciones empresariales solicitan una reunión a la mayor brevedad posible. El objetivo de la reunión, según los solicitantes, es exponer las conclusiones y prioridades, tanto las que afectan a la Junta como las que afectan a otras Administraciones. Esta mañana, en la entrada principal de Presidencia de la Junta de Galicia, se ha guardado un minuto de silencio por el fallecimiento del consellero de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta, don Valeriano Martínez. El consellero fallecía en el día de ayer a los 60 años de edad, tras sufrir una crisis cardíaca cuando estaba trabajando en su despacho de la Junta de Galicia. Ferrol acogerá uno de los ocho seminarios provinciales de defensa personal femenina. Los cursos de la Diputación de la Coruña se desarrollarán a lo largo de los próximos meses y en ellos las mujeres participantes podrán aprender técnicas de autodefensa y protocolos de actuación ante una posible situación de peligro. Las personas interesadas en inscribirse podrán hacerlo en el registro de los municipios que son sede de los talleres, en este caso Ferrol, que junto a Ortigueira ha abierto hoy el plazo de inscripción. Según explicó la diputada de Deportes, Cristina Capelán, en los cursos las mujeres participantes podrán ensayar técnicas y estrategias para defenderse ante una posible situación de peligro, rompiendo mecanismos que bloquean e imposibilizan la reacción. Los talleres son gratuitos y están dirigidos a personas de 14 a 70 años empadronadas en cualquier ayuntamiento de la provincia de la Coruña. En las aulas podrán aprender técnicas de autodefensa y protocolos de actuación en el ámbito de la defensa personal. De este modo descubrirán cómo situarse, afianzarse, saber caer y levantarse, manejarse en el suelo, moverse y desplazarse o mantener la distancia. Los seminarios tendrán lugar los sábados en horario de 10 a 2. Desde el ente provincial se recomienda que las participantes lleven ropa cómoda y deportiva y a ser posible sin cremalleras. Durante las sesiones el uso de la máscara será obligatorio en todo momento. Cada encuentro contará con un mínimo de 20 participantes y un máximo de 70, un número que podrá reducirse en función de lo dispuesto en las últimas medidas que se aprueben para hacer frente a la crisis sanitaria en la comunidad. El PP descalifica de desfachatez la postura del BNH de Fene respecto al cierre de Abanca en San Valentín. En el pleno de septiembre el BNH de Fene llevó una moción en contra del cierre de la sucursal de Abanca en San Valentín. En la comisión de la semana anterior y con la finalidad de convertir dicha moción en declaración institucional, el grupo municipal del PP propuso que sin perjuicio de dirigirse al asunto y al gobierno central para tratar de evitarlo, también debería el pleno dirigirse a la dirección de Abanca, haciéndole saber su total rechazo al mismo. Como no se incorporó al texto inicial, el PP propuso que todos los grupos acordasen manifestar ante la dirección de Abanca su total rechazo al cierre de San Valentín. La enmienda fue rechazada por BNH, PSOE e Izquierda Unida, por lo que el texto final, que se aprobó por unanimidad, contiene exigencias para el gobierno central y para la asunta, pero Abanca ni mencionarla. Ahora el BNH en el Parlamento de Galicia incorpora la enmienda del PP de Fene para realizar todas las acciones precisas delante de la dirección de Abanca para evitar el cierre de la oficina de San Valentín, por lo que supone de pérdida de puestos de trabajo y de servicios a la población. Es increíble que el BNH pida en el Parlamento de Galicia lo que Fene fue incapaz de pedir para sus vecinos. Así tildan de descaro, desfachetez y falta absoluta de sentido común en lo que a juicio del PP preside la actuación de esta fuerza política. El Ayuntamiento de Neda repone en el osado de la plaza de la Casa de las Palmeras y reconstruye la rampa de acceso. El Ayuntamiento de Neda está llevando a cabo estos días trabajos de acondicionamiento del enlozado de la zona trasera de la plaza de la Casa de las Palmeras, sustituyendo las piezas más deterioradas por otras nuevas. Operarios municipales contratados al amparo de la línea de ayudas del Plan de Empleo Local de la Diputación Provincial son los encargados de las labores, iniciadas hace días y muy condicionadas por la situación climatológica. Asimismo, y aprovechando esta intervención, el Ayuntamiento también está construyendo una nueva rampa de acceso al inmueble en su parte trasera. La anterior era de madera y el paso del tiempo colocó su deterioro. Ahora se está realizando un hormigón, con la intención de recubrir la de losas acorde con la estética de la plaza que acoge este emblemático inmueble de estilo indiano. Si el tiempo no entorpece los trabajos, se estima su conclusión para la próxima semana. Desde mañana y hasta el próximo domingo, la agenda de eventos de Narón está repleta de datos para todos los públicos, que comienza mañana viernes a las 10 de la mañana en el Campo de la Sierra, con la celebración del decimoprimer campeonato de tenis de mesa. Cinco asociaciones y delegaciones de salud mental procedentes de toda la comunidad autónoma participan en este campeonato de tenis de mesa, dirigido a personas con problemas de salud mental. Este evento se celebra sin público. El sábado, a las 8 de la tarde, en el Pazo de la Cultura, se representará la obra de teatro Las cuatro estaciones, ya no son lo que eran. La compañía de teatro Che y Moche presenta esta obra en Narón, una comedia musical centrada en la música de Vivaldi. Es una pieza dirigida a todo tipo de públicos y en la que se mostrará la peculiar forma de vivir un concierto. Las entradas aún disponibles pueden adquirirse en la taquilla del pazo o en la web padrododecultura.es. Y ya el domingo se celebrará también en el Pazo de la Cultura a las 7 de la tarde la representación de la obra Elisa y Marcela. La comedia musical Elisa y Marcela forma parte de la programación impulsada a través de la Secretaría General de Política Lingüística. En el marco del programa Hablaréis, de la red de dinamización lingüística, a la que está adherida el Ayuntamiento de Narón, con cargo al Fondo Europeo Xacobeu 2021-2022. Las entradas son gratuitas y pueden recogerse un máximo de dos por persona en la taquilla del pazo hasta completar el aforo. La Policía Nacional detiene a dos personas por un delito de tráfico de drogas. El Ayuntamiento de Ferrol activó una campaña de emergencia entre vecinos, comerciantes y supermercados para recoger material de primera necesidad para la isla de La Palma. En el marco de la campaña prendida por el BNGA contra la brutal subida de la luz, la convocatoria para mañana viernes entre las 10 y las 10 y media de la noche de un apagón eléctrico masivo. Y esto ha sido todo en esta jornada de 7 de octubre. Agradecemos su atención y esperamos verlos mañana a la misma hora. Les recordamos que pueden seguirnos a través de las redes sociales y de la televisión a la carta en YouTube. Buenas noches y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!